En la pista, lote número 3, es una vaca ahorra con problemas nerviosos y con las ubres no funcionales, un peso total para ella es de 420 kilos, procedente de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesada a las 10 y 35 de la mañana, lote número 3. La vuelta para que las demás veguen.